Es que será una gran Navidad, no es una cosa de todos los días. Alguien jaló mi árbol coralino, esponja, patricio, ¿por qué me quiero neto? El mundo parece lleno de amor, hayan secado, sabrán lo que es dolor. Esta es la primera Navidad para mí. Hay regalos adoritos y mucha nieve, patricio, ¿quién está debajo de ese muérdago? ¿Quién? ¿Quién? Yo no tengo tiempo.